Jere viaja, tiene que estar del 19 al 26 de marzo en Antalya, Turquía. Viaja con la Federación Argentina para Atletas con Síndrome de Down. Y son varios los atletas que viajan. Él viaja representando buen atletismo, que es lo que él hace. Y bueno, tenemos muy poco tiempo y mucho por conseguir. Es decir, más o menos el número que manejaron desde la Federación son 3.000 dólares. Yo por eso organicé una rifa con mi familia, todos me donaron algo. Hay varios premios. Vendiendo todos los números de la rifa se cubriría gran parte del viaje. El problema es que nosotros además desde Buenos Aires a Turquía, era ese valor el que se maneja, pero después Jeremías tiene que ir hasta Buenos Aires y estar unos días en Buenos Aires. Entonces no serían solo 3.000, sino que siempre todo es un poquito más. De hecho en esta semana tengo nuevamente reunión y nos van a dar un número definitivo. Preguntarte si están organizando, bien decías, las rifas y demás. ¿Cómo se pueden adquirir las rifas? ¿Dónde te pueden solicitar los números? Bueno, la rifa la estamos organizando nosotros como familia, pero desde la Federación, siempre con la autorización de ellos, desde la Federación lo que están haciendo es, están en las redes, se puede mirar en las redes, que piden, ellos lo que calcularon fue 65.000 kilómetros, que es el recorrido que tienen que hacer las 70 personas que van a viajar. 49 jóvenes atletas de 9 disciplinas diferentes. Entonces ellos lo que piden es un donativo de 3.000 pesos por persona para que cada persona pague un kilómetro. Eso es lo que se hace desde Fadas, además de pedir a las grandes empresas. Yo todavía no presenté nota en ninguna empresa, en ningún lado, solamente nos estamos dedicando pura y exclusivamente a la venta del número. ¡Gracias! ¡Gracias!